¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos con Norma Pérez, gerente de Relaciones Públicas de Disneyland. Norma, muy buenos días. Platícanos un poco, por favor, acerca de lo que es Disneyland. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, Disneyland Resort se encuentra en Anaheim, California. Lo que es el corazón del sur de California y son dos parques temáticos. El Disneyland Resort, el Disneyland Park, más bien, que se fundó en 1955. Y Disney's California Adventure, que se hizo en 2001. También se encuentra lo que es Downtown Disney, el centro comercial. Y pues está realmente ubicado para hacer todo en sí en pasos. Puedes ir a los parques y luego descansar en nuestros bellísimos tres hoteles, que es el Paradise Pier Hotel, el Disneyland Hotel Clásico y el Disney's Grand California Hotel. Y estamos muy contentos porque realmente tenemos muchas sorpresas para todos nuestros visitantes que nos quieren ir a visitar en este verano. Tenemos lo que es Fantasy Fair. Fantasy Fair es un área donde todas las princesitas pueden llegar a conocer a sus princesas favoritas porque llegan a pedirles el autógrafo, las fotos. Y es un área también muy activa con las diferentes actividades para hacer con ellas, jugar, cantar. En el Teatro Royal es una oportunidad donde pueden ellas ser introducidas lo que es el teatro. Mucha gente no les presenta esa actividad muy especial para los niños. Y es una manera de que ellos puedan aprender lo que es el teatro. Presentamos La Bella y la Bestia y también presentamos Rapunzel. Y es una manera de que esas dos princesas dan el cuento a parte de dos narradores y es muy interactivo con los niños. Los niños se sientan con ellos enfrente y empiezan a cantar y contar esta historia. Y tanto igual los papás son partícipes, pero los papás se sientan atrás porque los artistas del show son los niños. Y después vamos a tener también en Fantasyland Theater lo que es Mickey and the Magical Map. Mickey es el artista de esta obra musical y usa un mapa mágico para que pueda encontrar su imaginación porque por alguna causa pierde esa imaginación que es realmente la autoestima de todo el mundo. Y con la ayuda de muchos personajes de parte de las historias de Disney, que son algunas clásicas, encuentra con tantas aventuras que lleva al final, encuentra la imaginación. Pero lo que uno no sabe es que con la ayuda también de la gente, de los visitantes, encontramos la imaginación nosotros también que hemos perdido durante tanto tiempo. Nos hace mucha falta recuperarla, ¿no, Norma? Oye, ¿cuál es el personaje predilecto así de las niñas? Me imagino que las princesas tendrán una que digas. Esa es la que más acuden a verla. Bueno, esa es una pregunta muy difícil, pero yo creo que todas tenemos una princesa favorita. Cada una de las princesas tiene una identificación, pero en colaboración todas son unas princesas que tienen un mensaje, que es muy positivo, son fuertes, dedicadas, ayudan, tienen una autoestima fuerte, son valientes. Y realmente creo que son un ejemplo muy bonito para las princesas, tanto igual como nuestros caballeros, porque tenemos unos principios y personajes muy, muy positivos para las princesas. Yo creo que todas las princesas tenemos una favorita. En lo personal a mí me gusta la bella, ¿verdad? Yo, aunque yo estoy grandecita, me gustan mucho las princesas, pero cada una tenemos una diferente y una favorita. Perfecto, Norma. ¿Existe algún dato, alguna estadística donde nos diga cuántos mexicanos visitan los parques? Bueno, no tenemos un número exacto de edad, pero sí siempre encontramos haciendo encuestas de edad qué tan importante es el mercado hispano y el mercado mexicano. Para nosotros es muy importante y sabemos que es el mercado, el tercer mercado más importante, especialmente para el Disneyland Resort en California. Por eso siempre estamos visitando aquí a México para dar el conocimiento de los nuevos productos que tenemos, como lo que es Fantasy Fair y Mickey and the Magic, como la que próximamente viene. Pero siempre estamos conscientes y escuchando a nuestros visitantes de México, qué más podemos hacer nosotros para poder apoyarles en hacer su visita a lo más memorable y crear esa magia. ¿Por qué elegir Disneyland para vacacionar? Bueno, precisamente por todas las novedades que tenemos. Y más que nada porque estamos nosotros muy contentos de poderles ofrecer toda esta magia, primeramente en español y tanto igual. Tenemos tantas cosas que hacer, tantas que ofrecer. Tenemos los bellísimos hoteles que tienen un beneficio quedarse en los hoteles. Mucha gente no sabe que quedarse en otros hoteles, precisamente como les había mencionado, tiene muchos beneficios en que pueden gozar los parques y luego irse a descansar un ratito y luego regresar a ver los fuegos artificiales o ver World of Color, que está en Disney California Adventure, que es un espectáculo increíble. O aprovechar que mientras se quedan nuestros hoteles, pueden aprovechar de ir a visitar nuestro parque una hora antes de que abra el público y aprovechar su visita en muchas de las atracciones que no tienen que hacer fila. Entonces, qué mejor para poder nosotros subirnos en alguna de las atracciones, lo vemos como Radiator Springs Racers, que está ubicado en Cars Land, que es otra de las áreas muy, muy, muy bonitas que abrimos nosotros el verano pasado, basada en la película de Cars, o visitar Disneyland, que es Tomorrowland o Fantasyland, una hora antes y subirte a todas sus atracciones favoritas sin hacer fila. Vale la pena quedarse en nuestros hoteles. Está de más decir que es una maravilla visitar Disneyland y sus propiedades, evidentemente. Norma, para finalizar, invita a nuestros televidentes, a nuestros lectores a visitar Disney, por favor. Claro que sí. Yo siempre digo que la magia comienza desde su hogar. Los invito a que visiten Disneylandespañol.com para que planifiquen sus vacaciones desde su hogar. Ahí pueden hacer reservaciones desde lo que es los hoteles, restaurantes, ver qué atracciones están disponibles, porque es un poquito triste que están haciendo fila y después de sus pequeñitos no se puedan subir o no se pueden... Ahí pueden ver desde la altura que pueden subirse a sus pequeñitos y pueden coordinar todo su día ahí. Así que los invito a que visiten la página y nos vengan a visitar en el Disneyland Resort. Muchas gracias, Norma. Gracias a ustedes. Mira, esto que tú me mencionas ahorita y estas... Gracias. Gracias.